Una tarde cuando Junpei Manaka va a la azotea de la escuela para disfrutar la vista, le cae encima de una linda chica que viste pantis de fresas, pero cuando ella lo nota, escapa del lugar, olvidando su cuaderno donde dice que ella es Ayatoujo, y él se queda pensando en sus pantis. Él le cuenta a sus amigos sobre la belleza de la chica, pero cuando Junpei trata de devolver el cuaderno, descubre que ella va a su misma clase, pero su apariencia normal es diferente a lo que había visto en la azotea. La chica muestra ser un poco torpe, pero resulta que él olvidó su cuaderno y no puede entregárselo, por lo que a ella le pide que no lo revise, y él acepta. El amigo de Junpei, Komiyama, le dice que quizá confundió a la chica con su casa Nishino, que es la chica que piensa que es la más linda de la escuela, pero Junpei responde que solo le dice eso porque Nishino le gusta, por lo que inician una discusión, uno diciendo que el otro solo piensa en Nishino y el otro que solo piensa en las pantis de fresas, solo que su volumen es tan fuerte que la misma su casa aparece para reprenderlos y después de ver a Komiyama le dice que a ella no le gusta su rostro porque da miedo, y a Junpei le dice que aunque le gusten mucho las pantis de fresas, no debe ser tan pervertido, ya que ella también usa ese tipo de ropa interior. Más tarde, Komiyama le dice a Junpei que debe confesarse a su casa para ser rechazado y sentir el dolor que él sintió, lo que el chico acepta. Luego en casa revisa el cuaderno de Aya, por lo que al día siguiente la lleva a la azotea para decirle que la historia que está escribiendo es muy buena, lo que la vergüenza un poco pero la hace feliz ya que ella creía que se burlarían de su ambición de ser escritora. A cambio, Junpei le confiesa que en realidad él desea ser director de cine y que tampoco se lo ha dicho a nadie, pero luego arruina el momento preguntándole cómo debería declararse a su casa. Ella le responde en broma que se declare mientras ejercita, pero a él le parece buena idea, por lo que le pide a su casa salir mientras trata de hacer una dominada. Inesperadamente a ella le parece divertido y acepta salir con él, pero más tarde mientras charlan ella le dice que en realidad no se conocen bien y él cree que lo va a dejar, pero en lugar de eso le propone ir a la misma escuela superior cercana, solo que él responde que en realidad quiere ir a Izumisaka. Eso es porque ahí tienen un clip de cine donde él quiere entrar, pero no se atreve a decírselo, aunque ella le dice que si es tan divertido como su confesión entonces está dispuesta a intentarlo. Días después Junpei le pide ayuda a Aya con su tarea y le platica sobre la escuela a la que quiere ingresar, mientras que ella apunta de un nivel más alto y ambos se dan ánimos. Además él le pide ser su tutora para lograr su objetivo y ella acepta, pero más tarde Aya vuelve a mostrar su torpeza cuando cae y Junpei ve que lleva pantis de fresas, por lo que empieza a sospechar que ella si era la chica de la azotea. Luego de un tiempo estudiando juntos Junpei nota que le gusta pasar tiempo con Aya pero se reprende a sí mismo porque su pareja es su casa, pero luego cuando está con ella comete el error de nombrarla por lo que su casa quiere conocerla y cuando lo hace también le pide su ayuda para sus estudios y le dice a Aya que es muy linda y que si cambiara su look todos notarían su belleza, pero se ven interrumpidos por la aparición de uno de sus más estrictos maestros del que se esconden y los tres terminan encerrados en un armario. Al día siguiente cuando se juntan a estudiar también se unen con Miyama Yokuza, pero el primero va más interesado en la compañía de las chicas y cuando accidentalmente su pecho y el de Aya se tocan se desmaya. Más tarde Yokuza le comenta a Junpei que Komiyama siempre se enamora de las chicas con las que no tiene chance, pero él responde que Aya es soltera y debería tener alguna oportunidad, pero Yokuza le revela que es claro que Aya le gusta a él dejándolo incrédulo. Cuando llega el día del examen, Junpei, su casa y Komiyama se presentan para hacer la prueba, pero sorprendiéndolos también Aya participa, pero lo hace con su otra apariencia, por lo que Junpei lo confirma y eso lo hace perder el tiempo pensando en sus pantis en lugar de responder al examen. Cuando terminan, Junpei le dice a Aya que aún con su ayuda quizá no apruebe el examen, pero ella responde que ojalá ambos pasen para hacer películas juntos, pero eso lo escucha a su casa y Aya se marcha corriendo y llorando, pero es porque se rompieron sus lentes y está usando lentes de contacto. Cuando salen los resultados, Aya y su casa superaron la prueba y son aceptadas, pero Junpei y Komiyama no, aunque quedan primeros en la lista de espera y unos días después Junpei es aceptado. Cuando llega el día de su graduación, los chicos notan lo linda que es Aya. Por otro lado, su casa toma el segundo botón de la chaqueta de Junpei y le revela que ella no irá a la misma escuela que él, además le dice que sabe que está interesado en Aya, por lo que su relación queda en el aire, pero le advierte que irá a otra escuela buscando algo que de verdad le guste para mejorar y encontrarse con él después. Más tarde se reúne con Aya en la azotea y ella nota que no tiene el botón y está a punto de decirle algo, pero son interrumpidos por Komiyama, quien celebra que al fin fue aceptado en la escuela. Días después Junpei es sorprendido por una chica desconocida que invade su cama, pero ella lo hace recordarla llamándolo Llorón. Se trata de Yui, una amiga de la infancia menor que él que siempre lo defendía cuando lo molestaban, pero que cinco años atrás se había mudado y ahora está de vuelta ya que quiere visitar escuelas porque va a empezar su último año en secundaria y aspira a entrar en Omi, que es donde su casa entró y él acompaña a visitar el lugar. Más tarde tiene un incidente con unos perros del que escapan cuando Junpei les da su comida y para agradecerle ella le lava la espalda después, pero eso hace creer a Junpei que ella no lo ve como hombre, aunque al día siguiente ella vuelve a despertar en su cama en una situación más comprometedora que antes. Como incentivo por entrar a la escuela, los papás de Junpei le regalan una cámara y sale con ella a grabar, pero por casualidad encuentra a otra chica linda a la que le ve las panties por culpa del viento, pero ella se molesta con él y trata de quitarle la cámara, por lo que terminan cayendo y ella le quita la cámara y la lanza al río. Ya en la escuela, Aya llama mucho la atención por ser muy linda, pero aparece una chica que insulta a los que la miran, solo que resulta ser la que lanzó a la cámara y Junpei le reclama por lo que tiene una discusión y ambos terminan castigados. Ahí vuelven a pelear pero vuelven a caer y de alguna forma ella se le estima el tobillo y el hundedo, entonces se la ayuda a ir a la enfermería y le explica la situación de cuando la grabó en el río, mientras ella se presenta como Satsuki Kitaoji. Al día siguiente Aya tropieza con unos chicos que esperaban ver a la famosa chica linda y ellos le reclaman porque no la reconocen y aparece Satsuki para defenderla golpeando a uno de ellos, pero tiene problemas con el otro porque aún está lastimada. También aparece Junpei para ayudarlas tropezando e involuntariamente noqueando al otro sujeto y revela la identidad de Aya, pero por otra parte la acción de Junpei causa que Satsuki se enamore de él. Cuando Junpei pregunta sobre el club de cine, la maestra le dice que está inactivo porque no tiene miembros, así que si quiere abrirlo debe juntar a cinco personas, así que recluta a Komiyama y otro chico que lo escucha se interesa en unirse. Es Otomura, pero en realidad lo que él quiere es una oportunidad para fotografiar a chicas lindas y como también los escucha, Satsuki decide unirse, lo que le preocupa a Aya ya que cree que ella y Junpei se llevan demasiado bien. Y luego cuando él le dice a Aya que ya tiene a los miembros listos, ella le dice que ya se unió al club de literatura, lo que genera una discusión entre ellos. Esto lo ve Satsuki y le pregunta a Junpei qué sucede, pero él no le responde, así que insiste y él le dice que no se entrometa, pero ella dice que se entromete porque le gusta, y cuando se da cuenta de lo que dijo, escapa y él la persigue preguntando por qué le gusta, a lo que ella responde que es divertido estar con él y que no es necesario que responda sus sentimientos. Mientras regresa a casa, Junpei vuelve a encontrarse con su casa, quien dice que ha empezado a tomar clases de cocina y en ella se ha encontrado algo que la motiva. Gracias a eso, Junpei recuerda lo que lo motivaba a querer hacer películas y al día siguiente se disculpa con Aya y le pide que le ayude a hacer una película, y ahora ella acepta. Pero cuando se reúnen en el club de cine, la maestra Kurokawa parece más interesada en divertirse que en hacerlo del club, así que decide que irán de campamento. Después Junpei invita a Aya a ver una película con él para tomarla como referencia, pero tienen algunos accidentes mientras lo hacen. Además Satsuki se entera de que están juntos y decide ir, pero con Sotomura, Komijama y la maestra, y se ponen a jugar ahí en su cuarto. También llega en su casa Yokuza, ya que ella le lleva galletas y él la encontró en el camino, y por si fuera poco también llega Yui, quien hace más grande el problema ya que le habla con familiaridad, por lo que todas quedan molestas con él por sus relaciones con las otras chicas. Cuando van al campamento pasan poco tiempo grabando y mucho jugando gracias a la presión de la maestra. Luego Komijama y Sotomura le preguntan a Junpei si ha besado alguna de las chicas, pero él responde que lamentablemente no, pero eso le da celos al par de chicos y en venganza lo arrojan al baño de las chicas esperando que se molesten con él. Por la noche Junpei sale a buscar algo de beber y se encuentra con Satsuki, quien vuelve a decirle que le gusta y dice que quiere avanzar más en su relación, así que él abraza pero resulta que es tan directa porque está enferma, así que el chico la cuida y eso la enamora más. Días después su casa recibe la llamada de una amiga que le pide acompañarla de compras, pero es una trampa ya que en realidad le presenta a un chico que quería salir con ella y la deja con él. Ahí su casa se muestra desinteresada por lo que el tipo trata de besarla pero ella lo patea para detenerlo, pero el chico trata de calmarla diciendo que un beso no es tan importante y es como un apretón de manos, pero ella se marcha molesta. Más tarde Junpei le llama para pedirle ayuda para Yui, pero ella le pide verse en ese momento lo que lo preocupa, pero en realidad ella solo quería compartir un poco de pastel con él ya que ese día era su cumpleaños, así que él se disculpa por no saberlo y le dice que si desea algo se lo pida, por lo que la chica le pide una presión de manos y él confundido se lo da. Por otra parte, Aya recibe una carta de amor y una de sus amigas le dice que debería conocer al chico, pero ella responde que ya está enamorada de alguien que sabe que tiene el sueño de ser escritora, pero que no es correspondida ya que el chico tiene pareja y le pregunta si debería rendirse con él, aunque luego finge que todo lo que dijo era solo una broma, confundiendo a su amiga, pero eso también lo escuchó Junpei. Al día siguiente en la escuela Satsuki hace público que ella y Junpei tienen una relación por lo sucedido en el viaje, lo que él niega y escapa encontrando a Aya, pero ella escapa de él tratando de olvidarlo ya que piensa que sigue con su casa, pero acaba teniendo un accidente. Junpei acude con Okusa para pedirle un consejo para lidiar con los sentimientos que tiene por las tres chicas, pero él le responde que si no puede decidir, que elija una al azar, lo que le da una idea, así que le dice a Satsuki que le gusta, pero que también le gustan las otras, lo que le entristece pero luego cree que ese es un buen punto de partida para empezar a seducirlo, por lo que empieza a ser más cariñosa con él. Por otro lado, le dice a Aya que quiere que ella sea la primera en ver el video que grabaron en el viaje, porque todo fue gracias a ella, lo que la alegra y le pregunta a su amiga si estaría bien no rendirse con el chico que le gusta aun cuando él ya tenga novia. Cuando se acercan a navidad, Junpei piensa en regalarle bufandas a las chicas, pero como tiene poco dinero consigue un empleo en un local de comida rápida, pero resulta que ahí trabaja Satsuki y a ella misma le encargan capacitarlo, por lo que cuando están solos aprovecha para coquetear con él, pero por casualidad Yui pasa por ahí y los ve, por lo que entra para alejarla de Junpei y la insulta, lo que Satsuki responde poniéndole picante a su comida y por ello inician una discusión que termina en pelea hasta que el chico interviene reprendiéndolas a ambas. Luego cuando Yui se disculpa con Satsuki, vuelven a pelear por el tamaño de sus pechos y eso termina con el chico sufriendo. Luego Tsukasa aparece en el local y lo invita a comer algo que ella preparó en sus clases de cocina y él agradece que eso sucediera sin que Satsuki lo notara. Cuando están en la habitación de la rubia, el chico duda si esto era un plan de su casa para estar solos y si espera que él tome la iniciativa, pero no lo resuelve y decide irse, solo que ella lo abraza por la espalda y le confirma que sí esperaba que sucediera algo más, así que él la lleva a la cama, pero cuando trata de besarla no puede ya que se imaginan las otras chicas, entonces Tsukasa le dice que ya no lo esperará más, ya que en todo este tiempo él no ha hecho avances con ella y lo mejor es terminar su relación definitivamente, así que él se marcha, pero tiempo después no puede evitar llorar cuando se da cuenta de cuánto quería su casa. Cuando llega el año nuevo, Junpei y Yui visitan el templo y ahí se encuentran con Aya y Yui aprovecha para pedirle ser su tutora para su examen de admisión y ella acepta. Cuando se reúnen en casa de Junpei, Yui le pregunta por qué cambió su elección de escuela y ella admite que lo hizo porque quien le gustaba esa escuela, pero que ella no es correspondida y el chico tiene pareja, por lo que la pequeña responde que no lo entiende porque no ha estado enamorada. Además dice que el amor no es para siempre porque Junpei recientemente terminó con su novia, lo que la sorprende mucho y eso causa que tenga un par de accidentes. Luego Yui decide salir a comprar algunos bocadillos, pero mientras espera Aya se queda dormida. En ese momento Junpei la ve y nota que tiene el cuaderno donde escribía por lo que lo toma, solo que ella despierta y tiene una amable charla respecto a la novela que está escribiendo donde se acercan bastante y cuando él cree que Aya le va a declarar sus sentimientos, son interrumpidos por el regreso de Yui. Luego por casualidad todos se encuentran y le permiten a Yui elegir una actividad para todos, por lo que escoge jugar a las escondidas, y ella y Junpei eligen el mismo lugar para esconderse por lo que terminan muy juntos, así que ella decide buscar otro lugar, pero cuando solo falta ella por ser encontrada, el clima empeora y comienza a nevar, pero los demás no pueden hallarla y eso le preocupa a Junpei, quien logra encontrarla debido a que ella estornuda, pero después la regañe por no salir aun cuando estaba en peligro por ese clima. Tiempo después cuando se acerca San Valentín, Junpei acompaña a Satsuki de compras y ahí se encuentran con Aya, pero Satsuki le miente diciendo que estaban en una cita sorprendiéndola y luego se marcha. Junpei la sigue y le pregunta por qué dijo eso y ella responde que fue para ganarle a Aya y luego lo abraza, pero se molesta porque el chico no devuelve el abrazo y le dice que ya está harta porque quería que solo la mirara a ella, pero él no lo hace, así que se marcha llorando. Cuando llegas a Valentín y Comiyaman y Junpei reciben chocolates, lo que le alegra a Satsuki, pero más tarde cuando ella trata de entregarle algunos al chico, no puede porque a ella se le adelanta, por lo que ella tira los suyos. Por otra parte, Tsukasa también quiere entregarle chocolate a Junpei, pero no se atreve a tocar el timbre, por lo que los deja frente a la puerta, pero cuando el chico los encuentra cree que son de parte de Satsuki. Al día siguiente le agradece a Satsuki por el chocolate, por lo que ella se alegra de que los encontrara e incluso llora. Por otro lado, Yui se pierde en su regreso a casa después del examen, pero la encuentra a su casa y le ayuda a volver. Mientras caminan, Yui le cuenta que Junpei comió tantos chocolates que su nariz sangró, por lo que ella se alegra mucho, lo que causa que la pequeña se dé cuenta de que los chocolates eran de su parte. Mientras tanto, Aya le dice a Junpei que ha escrito más de su novela donde el protagonista debe elegir entre un par de chicas, pero ella no ha decidido cuál escogerá. Luego de leerla, el chico le pide que pasen un rato más juntos y cuando casi se le cae el cuaderno, se tocan las manos y el chico la sujeta jalándola para abrazarla, esperando que ella corresponda a sus sentimientos, pero la campana de cierre de la escuela los interrumpe. Luego cuando regresan a casa, Aya dice que ya sabe qué ruta tomará su novela, dejando a Junpei tan emocionado que casi tiene un accidente. Tiempo después, cuando se acerca el día blanco, Yui le dice a Junpei que debe comprar regalos para darle a las chicas que le dieran chocolate, y ella lo acompaña a comprar. En su regreso se topan con su casa y Yui se acuerda de lo de los chocolates y se lo dice a Junpei, por lo que él le pregunta a su casa qué quiere que le regale, pero ella no quiere nada en especial, y le dice que fueron por agradecimiento del tiempo que estuvieron juntos, y por evitar un accidente terminan abrazados y la chica se va. Al día siguiente le da regalos a Aya y Setsuki y ambas se ponen muy felices de recibirlos. Días después, Junpei y Aya tienen una cita para ver una película, pero la maestra Kurokawa las encuentra y los utiliza para conseguir una oferta de papel higiénico, pero después de eso sí pueden ver la película y ambos la disfrutan mucho, pero al terminar Junpei tiene una discusión con una chica que estaba a su lado, quien se queja de los aspectos flojos de la cinta, y eso le molesta al chico, pero mejor decide dejarla. Luego en el resto de su cita Junpei descubre que aparte de la novela y el club, tienen pocas cosas de qué hablar, así que ella lo salva charlando de la película que vieron, y más tarde también ellos tienen un incidente con unos chicos en bicicleta en el que ella termina cayendo sobre él, pero a él no le desagrada, y esos chicos en bicis son Sotomura y la chica del cine. Más adelante Junpei recibe una carta de Yui donde le pide que vaya por ella, y su mamá le dice que llamaron para decirle que no volverían a permitirle a Yui visitar su casa, por lo que el chico decide buscarla para ver qué sucede. Ahí se encuentra con su papá, que le dice que no permitirá que Yui asista a la Academia Omi, ya que no quiere que vuelva a relacionarse con él, lo que lo molesta ya que él sabe todo el esfuerzo que ha hecho la chica para poder ser aceptada en esa escuela. Pero más tarde la mamá de Yui le revela que es porque su papá descubrió que tiene el hábito de desvirtirse mientras duerme, y como sabe que dormía en la habitación de Junpei, cree que él se ha estado aprovechando de ella, y Yui escapó de casa. Junpei va a buscarla pero ella se niega a volver a casa, por lo que toma un tren hacia otro lado y terminan quedándose en una posada donde la dueña cree que son una pareja, por lo que les hace insinuaciones de que deberían divertirse mientras están ahí, y eso pone nervioso al chico porque piensa que Yui se ha puesto más femenina últimamente, pero a mitad de la noche la chica recibió una llamada porque su papá se puso enfermo al saber que estaban juntos en ese lugar, lo que la hace sentir culpable. Así que regresan, pero ahí descubren que eso era una trampa y su papá golpea a Junpei y reprende a Yui, pero el chico le ruega que valore todo el esfuerzo que Yui ha estado haciendo y que la deja ir a la escuela, solo que a la mitad se desmaya. Cuando despierta, el papá de Yui se disculpa con él y permite que la chica vuelva a su casa para asistir a la academia, pero la chica lo sorprende cuando dice que en realidad planea vivir sola, por lo que ahora su papá es el que se desmaya. Cuando las clases reinician, todos vuelven a estar en el mismo grupo con excepción de Aya. Más tarde, cuando Junpei va al club, allí aparece la chica del cine preguntando por el director de la película que hicieron en el curso anterior y cuando descubre que es Junpei se burla de él, pero cuando él trata de reclamarle, ella dice que quiere unirse al club como asistente para ayudarles a mejorar, pero Junpei le dice que sería una buena actriz, solo que ella se niega y tienen un malentendido porque él había dejado la cámara sobre una mesa y ella cree que trata de grabar bajo su falda, por lo que lo persigue para golpearlo, pero en su escape se encuentra con Sotomura que le dice que la chica es su hermana Misuzu y ella más tarde también golpea a Komiyama y discute tan fuerte con Satsuki que acaban peleando y terminan en una situación comprometedora cuando Junpei trata de detenerlas. Luego cuando llega el cumpleaños de Satsuki, Junpei va a su trabajo para darle un obsequio que es un portarretratos y ella le dice que vayan a tomar fotos para usarlo. Ahí hay la fotografía y ella le vuelve a decir que le gusta mucho y después lo besa para tomar una foto mientras lo hace, sorprendiéndolo mucho. Y más tarde, antes de dormir él piensa que aunque ambos se gustan, él no puede corresponder a los sentimientos de Satsuki. La semana siguiente es el cumpleaños del chico, por lo que Satsuki le da un presente, pero después de pensarlo Junpei decide que como no puede corresponderla, lo mejor es rechazar el regalo y aunque ella insiste, él se mantiene firme, lo que la hace llorar y lo golpea. Más tarde es Aya la que le da un regalo, pero él piensa que como no aceptó el de Satsuki, lo justo es también rechazar este. Y ella le pregunta que si es por su casa, pero él lo niega y dice que ella ni siquiera tiene contacto con ella, por lo que Aya le dice que tome el regalo porque solo es una libreta y luego se marcha. Ante esto Junpei decide ir a disculparse con Satsuki y esta vez sí acepta su regalo, pero el de ellas son unos calzoncillos. Después Aya hace otro guión y deciden trabajar con él, pero Junpei no está convencido de ser un director al nivel que Aya merece. Luego cuando está a solas con Satsuki, ella le pide que ensayen un poco como excusa para coquetearle, pero él no sabe cómo decirle que no quiere que ella sea la protagonista esta vez. Afortunadamente los interrumpe Misuzu y ella le dice que debería ser menos indeciso, además le da una entrada para un cine donde proyectan clásicos. Ahí ve una película de romance que lo conmueve, pero al salir empieza a llover y mientras trata de refugiarse, se encuentra con su casa saliendo de su trabajo, por lo que caminan juntos a casa y ella le dice que luego de separarse se ha estado interesando más en ver películas. Luego cuando se reúne de nuevo el club de cine, Junpei le dice a Satsuki que ella sería mejor para otro papel, por lo que ella pregunta que entonces quién será la protagonista si no tienen más gente, por lo que Sotomura interviene y dice que si no pueden encontrar personas para eso entonces deberían cambiar el guión, pero eso lo escucha Aya y se entristece y huye llorando. Cuando Junpei la encuentra, ella torpemente vuelve a caer sobre él y ambos recuerdan que eso ya había sucedido y ella dice que quizás es su destino. Luego el chico le dice que aún sigue pensando que un día podrá hacer una película de su novela y hablan un poco al respecto acercándose hasta casi besarse, pero el resto del club llega para interrumpirlos. Misuzu dice que se encontró con una chica que sería perfecta para el papel y los lleva a verla, pero Junpei reconoce el lugar y sospecha quién será y lo confirma cuando llegan a la pastelería donde trabaja su casa, así que le piden participar en su película y ella acepta. Entonces viajan a las montañas para hacer la grabación, pero Junpei frecuentemente se equivoca llamando a su casa por su nombre en vez del nombre de su personaje y como Aya llega aparte, él mismo debe ir a recoger la estación de tren. Cuando vuelven, ambos se pierden y empieza a llover, pero la torpeza de Aya provoca que ambos terminen empapados y tienen que refugiarse en una cabaña cercana donde, para no refriarse, ambos se desvisten buscando calor corporal y ella le agradece por ayudarle a ser un poco más extrovertida y luego se queda dormida, pero aparece en su casa e interrumpe el momento. Después Otomulo les cuenta que en el lugar hay una leyenda de un espíritu que ataca a las parejas que no son felices, lo que usan de pretexto para hacer una prueba de valor, y su casa y Junpei salen sorteados para ser pareja. Mientras avanzan, escuchan ruidos que los asustan por lo que se acercan, pero siguen avanzando encontrando un lago donde se juntan las usierragas, solo que vuelven los ruidos y los asustan tanto que terminan cayendo. Pero aparece el resto del equipo para decirles que planearon esto solo para obtener tomas realistas de ellos juntos, y luego de eso pueden terminar las grabaciones con todos ellos satisfechos por su trabajo. Días después cuando se acerca el festival de la escuela, el club decide hacer una cafetería porque Satomura quiere ver a las chicas disfrazadas de sirvienta, y Yui y su casa les ayudan a preparar su salón, solo que aparece Chinami, una chica de cursos inferiores escapando de unos chicos que le piden que les pague, pero ella finge que Junpei es su novio para zafarse y dejarle el problema a él, pero Satsuki se encarga de los sujetos mientras le pide explicaciones al chico que no entiende lo que pasa. Luego aparecen muchos de los capitanes de clubes de la escuela para exigir la ayuda de Satsuki peleando por su atención, y terminan llevándosela. Pero eso no es todo ya que también aparecen miembros del club de fans de su casa, que arrollan a Junpei, que la siguieron desde su escuela, y ahí también acosan a Misuzu y a Yui, y persiguen a las tres mientras ellas se escapan asustadas. Cuando Junpei despierta nota que el alboroto destruyó los avances que llevaban en el salón, por lo que Comiyama y Sotomura abandonan el trabajo y solo quedan él y Aya, pero un par de miembros del club de literatura aparecen para llevársela, así que él continúa solo, pero luego de unas horas Aya regresa para ayudarle. Solo que tienen un incidente y ambos quedan atrapados bajo una estructura que tenían como decoración, y Junpei queda sobre Aya y no pueden salir ya que su cuerpo es lo que ahora sostiene la estructura. Mientras está ahí, el chico piensa en que Aya es la primera chica de la que se enamoró, por lo que la abraza y casi la besa, pero su movimiento provoca que caigan otras tablas sobre ellos y gracias a ello logran salir. Pero inmediatamente después, ambos caen en una piscina inflable y el chico se desnuda para sacar un pescado de sus pantalones. Luego otra vez casi se besan, pero ella estornuda y esto lo evita. Y un momento después, regresan los demás encontrando a los semidesnudos y las chicas se molestan con él y lo atacan, aunque luego de eso logran terminar sus arreglos a tiempo para participar en el festival escolar. Días después, Yui se enferma y no puede ir a clases, por lo que le pide a Junpei de volver a una libreta y él por alguna razón decide que debe escabullirse en la escuela en vez de pedir que la entreguen. Una vez dentro, encuentra el salón de Yui vacío y deja la libreta, pero escucha que las chicas regresan y decide esconderse en un casillero, donde primero disfruta de ver a las chicas, pero luego tiene problemas porque tiene gases, aunque la clase culpa a una chica por eso. Luego por sus problemas de estómago es descubierto y escapa en busca de un baño, pero no encuentra uno de hombres porque es una escuela de chicas y se da cuenta de que podía entregar el cuaderno en la entrada, pero ya es tarde y entra a otro salón donde las chicas tienen una revisión física y es encontrado por los guardias y otras chicas que lo persiguen para golpearlo, pero es atrapado por alguien más, solo que es una chica masoquista que trata de castigarlo, pero es salvado por su casa, quien además lo ayuda a planear su escape, pero deciden esperar hasta el fin de las clases y lo hace mezclándose entre los admiradores de la rubia, pero las cosas se complican cuando descubren que no es parte de ellos y el resto de sus amigos aparece y le reclaman por no haber ido a la escuela para pasar el día con su casa y es golpeado por todos ellos. Después, durante las vacaciones, Junpei consigue un trabajo para todos ellos con el fin de conseguir fondos para su película, pero es en una posada en un lugar de las montañas bastante alejado. Al llegar ahí, resulta que el dueño y sus ayudantes se interesan demasiado en ver a las chicas, dándoles uniformes muy reveladores, mientras que los chicos los mandan a hacer trabajos pesados fuera de la posada. Luego, cuando tratan de aprovecharse de ellas, las chicas escapan con Junpei, quien las defiende con chorros de agua. Luego, para deshacerse de él, le tienden una trampa para que rompa un jarrón supuestamente invaluable y amenazan con denunciarlo, pero fingen buena voluntad, exigiendo que él y el resto sean unos irriciales mientras siguen trabajando, por lo que forzan a las chicas a usar disfraces todavía más sugerentes. Luego, el dueño trata de hablar con Satsuki a solas, pero Junpei la defiende, por lo que lo golpea, pero la chica accede a ir con el sujeto para no agravar las cosas. Ahí el tipo descaradamente trata de forzarla, diciendo que encarcelarán a Junpei si no lo acepta, pero el chico aparece para rescatarla, solo que los otros dos ayudantes tratan de detenerlo y lo lanzan a un clóset donde el chico encuentra más jarrones como el que rompió. Ante esto, todos se unen para darle una paliza a los tres sujetos y de paso conocen al verdadero dueño del lugar, que es el papá del otro, y él mismo lo castiga. Mientras tanto, Satsuki le agradece a Junpei el rescatarla y trata de besarla, pero los demás regresan y los interrumpen y todos terminan molestos con él. Luego, cuando el club de cine vuelve a tener una reunión para decidir que Geno utilizar en su próxima cinta, Aya lo sorprende al sugerir una cinta de acción, y todos se preguntan por qué actúa diferente. Luego, cuando es hora de salir, trata de llevarse a Junpei, por lo que Satsuki discute con ella y Aya le dice que el chico le gusta. Al día siguiente Aya vuelve a coquetear con él y eso lo deja confundido, por lo que lo platica con los chicos y Sotomura le dice que debería aprovechar que Aya es directa para saber cuáles son sus verdaderos sentimientos. Pero más tarde, lo que actúa raro es Satsuki, ya que se muestra muy penosa, y luego son Shinami y la maestra Kurokawa, las que no se comportan como lo hacen normalmente. Así que los chicos vuelven a reunirse para cuestionar lo que sucede, pero ahora aparece Misu soportándose atrevida y Kozue muy agresiva, por lo que los chicos deben escapar. Luego sospecha que también les pasará a las otras, y cuando van a ver a su casa lo confirman. Pero el cambio de Yui es el más sorprendente y los chicos vuelven a escapar. Mientras piensan en lo sucedido, Aya vuelve a aparecer abrazando a Junpei, pero él le pide que vuelva a ser como siempre y forcejean, por lo que Kaen y Aya y los chicos descubren que Aya y las demás están poseídas por un alien con forma de panties que poseen el cuerpo de sus usuarias. Entonces convoca al resto de chicas para acabar con quienes los han descubierto y los chicos huyen mientras los persiguen, pero se separan y Sotomura es el primero en ser atrapado, y las chicas revelan que su ataque provoca que el final de su víctima sea placentero, por lo que Komi Yama se sacrifica para sentir lo mismo. Luego cuando Junpei es acorralado, intuye una forma de vencer a los aliens, pero falla en su intento. Luego se da cuenta de que solo poseen mujeres, por lo que intuye otra forma para vencerlos, y esta vez los vence usándolos él mismo. Así libera a todas las chicas, pero al despertar, ellas lo golpean por vestir las panties de Aya mientras Sotomura y Komi Yama graban la escena final de esa película. Bueno, una vez más nos llegamos a un final animado, pero muchas gracias por ver el video y hasta luego.